y qué tal y bienvenidos al quinto video tutorial del módulo 1 de nuestro curso java enterprise edition vamos a continuar con el ejemplo serlet mdc con base de datos pero en este bloque vamos a trabajar con data source es decir con una conexión que se configura y se accede mediante jndi desde el servidor de aplicaciones classfish bien entonces qué significa jndi el jndi es un nombre que se le da a un recurso o también puede ser a un objeto distribuido un enterprise java beans o jb el nombre con el cual se guarda o se registra en el contenedor del application server entonces jndi son las siglas en inglés de java naming and directory interface es decir la interfaz de nombrado y directorio de java básicamente es un nombre que se le da a un recurso o a un objeto y después en base a ese identificador o nombre se puede obtener ese recurso se solicita este recurso al servidor de aplicaciones bien vamos a ver cómo se administra un pool de conexiones y un data source en la consola o en el administrador de classfish cómo se crea, cómo se registra y después cómo se accede a este recurso que en el fondo es la conexión jdc un data source vámonos a la pestaña service y acá vamos a revisar un poco el servers bueno primero la base de datos en database java db tiene que estar con el servicio iniciado por lo tanto con clic derecho levantamos el servidor luego vámonos a servers nos vamos a classfish server y también lo vamos a iniciar una vez que se levanta classfish podemos expandir y aparecen las aplicaciones hay dos esta es la aplicación que vimos en los videos anteriores y tenemos también el servidor msdb que era justamente el video 4 el anterior y en recursos acá tenemos jdc que serían las conexiones acá tenemos un par de conexiones por defecto que son justamente para las bases de datos que vienen configuradas por defecto en java db faltaría crear un data source un pool de conexión para java productos que sería nuestra base de datos que creamos en el módulo anterior entonces vamos a repasar un poco el ejemplo veamos la clase de conexión que teníamos útil acá tenemos conexión jdc entonces en el primer ejemplo nos conectamos de forma más manual es decir cargamos el driver el conector de jdc para derbi acá tenemos la clase la clase cliente que sería el conector luego con el driver manager nos conectamos ahí teníamos la conexión entonces ahora la idea es obtener el data source la conexión desde el servidor de aplicaciones se accede a través del identificador que sería el jndi el nombre del recurso que vamos a crear acá le vamos a poner jds bueno se crea una instancia del contexto del servidor de aplicaciones mediante la clase inicial context y es del tipo de la interfaz context entonces con un new inicial context creamos una instancia del contexto del servidor y con el método lookup vamos a recuperar obtener el data source que sería nuestro nuestro recurso y mediante el data source obtenemos la conexión de nuestra base de datos con entonces es una forma bastante mejor para conectarnos ya que estamos usando un servidor de aplicaciones el servidor de aplicaciones se encarga de todo de todas las cosas que hay por debajo el abrir conexión el cerrar conexión y manejar un pool de conexiones para los diferentes hilos y clientes que acceden a nuestro a nuestro proyecto o aplicación en fin luego bueno luego faltaría en server ir a nuestro administrador de Gladfish entonces nos vamos a Gladfish server con clic derecho nos vamos a la consola admin consola view domain admin console entonces hacemos un clic y acá tenemos el administrador de Gladfish acá tenemos un menú con con todos los componentes recursos o aplicaciones que podemos administrar por ejemplo acá en aplicaciones tenemos las dos que están publicadas en el servidor y acá tenemos los recursos por ejemplo si nos vamos a JDBC primero tenemos que crear una conexión o un pool de conexiones acá tenemos las conexiones que vienen por defecto y vamos a hacer un clic en new entonces acá vamos a llamar java catálogo del tipo data source el el proveedor o el motor de base de datos derby que es java db utilizamos derby básicamente como una base de datos de prueba o para desarrollo es una base de datos que es bastante es bien buena para todo lo que desarrollo o aplicaciones que no sean muy grandes cualquier aplicación medianamente grande mediana o grande ahí es mejor trabajar con una base de datos más robusta por ejemplo como SQL con Postgre con Oracle con SQL Server en fin pero para desarrollar o para probar datos o para aplicaciones pequeñas derby está perfecto también podemos usar db2 que es una base de datos virtual también está hsql que también es otra base de datos virtual en fin hay varias opciones entonces con derby y nos vamos a siguiente acá tenemos la clase derby client data source y un poco más abajo están las las propiedades o atributos de conexión por ejemplo el el user que es curso tenemos el nombre del aseato que es java productos y el password que es java ee entonces esos serían los los parámetros de conexión que tenemos que tener configurado el servidor el localhost el puerto el que viene por defecto luego guardamos nos vamos a finalizar entonces ahí tenemos nuestra nuestra llave catálogo si hacemos un ping va a aparecer un error de usuario y contraseña para solucionar ese problema hay que eliminar un atributo que es security el mecanismo de seguridad eso lo vamos a ahorrar esa propia con eso guardamos vamos y hacemos un ping para probar nuestra conexión ya está está conectado sin ningún problema luego ya que tenemos nuestra conexión vamos a los recursos a jdc recursos vamos a crear un nuevo recurso y acá vamos a crear uno que se llama jdc java catálogo que es el mismo que se accede acá en nuestra clase de conexión jdc java catálogo y seleccionamos nuestra conexión que lleva catálogo que creamos recién nuestro pool y ok ahí estamos ahí tenemos creada nuestro recurso y nuestra conexión ahora faltaría en el producto dado en vez de utilizar conexión jdc vamos a utilizar conexión jdc el data source data source y guardamos y aquí vamos a utilizar la clase que se conecta mediante jndi y obtiene el data source desde classfish con eso estamos listos ahora simplemente levantamos nuestro nuestro proyecto y ahí estamos conectados con 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 glassfish con jds podemos eliminar podemos modificar en cada cantidad 5 o podemos crear ahí está bien eso es todo la idea era complementar con lo que vimos en el video 4 en el video anterior con base de datos pero en esta oportunidad la idea era crear nuestro propio recurso en glassfish nuestra conexión a la base de datos con los parámetros que ya habíamos configurado cuando creamos nuestra base de datos con con el usuario curso con la base de datos lleva productos y con la clave java ee y quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!